mis amados continuamos con este recorrido en sabana grande voy a donde hemos venido a contactar cuál es la realidad del caso mantequillo en esta ocasión lo que un tramo con un caballero que él nos cuenta que hipotecó su casa para invertirlo con la oferta de que iba a duplicar su dinero su nombre es franklin franklin ok franklin como como te enrola en este negocio de mantequilla como entra bueno cuando yo entré como estaban y quedando oferta yo empotequé mi casa para un viaje entonces me dijo que te lo voy a duplicar te lo voy a redoblar el dinero entonces yo de bueno pero no me lleva tanto 300 mil pesos para que me lo redoble medio 25 días y ahí pasaron los 25 días y me daba el dinero entonces ya yo estoy dispuesto y donde quiera mañana yo me voy a querellar monteplata la fiscalía también quiero que ustedes la prensa me apoyen somos seis personas vamos a ir para allá a creyano porque estamos cansados de la fecha que nos da todos los días nos da un cuento todos los días dice él te va a pagar no para ganar una ocasión ya le dijo a los 10 días y entre 10 días y le resuelvo después pasamos 10 días pidió 15 después los 15 ahora pidió 45 días hay muchas personas que no quieren que ella hace lo que tienen su millonada mentira porque dicen que su dinero se va a perder tienen miedo ellos de querellarse yo estoy cansado ya estaba se ha creado un cáncer en mi mente yo no duermo todo el día pensando en ese dinero hoy estoy sin trabajo tiempo de que la casa y tengo miedo que la casa se pierda y yo tengo seis muchachos y yo no quiero que mi casa se pierda ya sabía usted que una de las situaciones por las que las autoridades no han actuado porque prácticamente nadie se ha querellado contra mantequilla él no entiende usted que a medida que transcurren los días se agrava más la situación bueno claro que si yo estoy dispuesto a lo que sea ya porque estoy cansado yo tengo voy a donde quiera que haga que di para reclamar mi dinero porque está reclamando mi derecho y estoy cansado de los cuentos que él está dando es tantal que no tiene nosotros habaneros como un viaje de estúpido mándase reuniones y cuando más de la reunión salimos aplaudiéndolo y lo que está haciendo es estafándonos todos los días un cuento nuevo y ya que no estoy en cuentos y en historia porque el que está sufriendo ese problema en carne propia soy yo yo quiero mi cuarto y ande quiere que hay que yo voy ahí no tengo miedo y quejando que verme los vídeos no por mí me puedo ver en brúclean desea yo lo que quiero mi dinero si es de la forma yo conseguir mi dinero eso lo voy a hacer aparte de usted que otro hay otros familiares suyos que hayan entrado en este negocio claro que si yo tengo dos sobrinos bueno pues la salida yo mandé a buscar una hora que yo quiero ustedes en cinco minutos que también se va a quedar para que le hace mañana tengo todavía cuatro amigos míos también nos vamos a querer ya mañana si dios quiere porque estamos usando demasiado ya me habla de alguna persona de prácticamente un 95 por ciento de la población de sabana que ha entrado en el negocio de mantequilla eso es cierto o hay una exageración bueno no 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 eso eso es cierto yo te voy a decir algo legalmente la mayoría confiamos en él nosotros dejamos de confiar los bancos para confiar en él e incluso no nunca pensaba no que él no iba a cometer ese error con nosotros porque todo el mundo se aprovechó del doble y como el muchacho de aquí creímos en él y mira como aunque no está pagando todos los días no da un sueño abre allí la oficina y lo que se vuelve apunte 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 y no resuelve hay personas que tienen dos meses y no han cobrado hoy esperando entonces no quiere que uno suba vídeo de una vez se siente mal de una vez te llama tú ves ahora te apuesto que me va a llamar porque yo le tiro por el teléfono ve los mensajes no me contesta y lo lee me deja todo el tiempo que espera legalmente ahora cuando viene mañana me llama y ya yo voy a estar a mano dura con esto porque esto no relajo ya yo quiero mi cuarto yo quiero mi cuarto y él tiene muchas personas que trabajan con él entonces tiene la gente de fecha en fecha yo no estoy en fecha ya yo lo que quiero resultados porque yo tengo seis muchachos y esa casa no creo que se me pierda por estar con su charlatanería ya usted sabe la esperanza de nosotros son ustedes la prensa usted cree que algunas posibilidades de que él pueda devolverle ese dinero bueno él tiene una seguridad 100% que él va a devolver dinero y en realidad yo no quiero que me interese que me dé mi capital si él me llama ahora mismo y me dice a mí me lleva un papo de apodo si él me dice papo mira te voy a 250 yo le regalo 50 mil hoy que yo le regalo 50 mil con los 50 mil que yo le regalo él puede pagar 5 y a 10 bien de mi capital le regalo 50 pero si me lo devuelve si si deja que yo me querelle allí tiene que darme mi capital completo porque aquí hay gente que tiene recibo de 9 mil pesos y no han cobrado de 9 de 5 ama de casa también porque lo que ha abusado y tengo entendido que si hay muchas muchas personas de aquí del pueblo un 60 por ciento que se van a revoltear y van a salir a buscar lo donde quiera que esté tan cansado de las fechas ya para concluir mantequilla ha publicado de que tiene una deuda de un promedio de 150 millones de pesos y que le debe a un promedio de 600 personas pero se ve tantas personas quejándose que se supone que vendría haciendo el doble sexo 600 de creó o son más la persona que tienen tan en negocio con mantequilla bueno para mí son más porque tiene así como yo tengo entendido tiene gente de náhuatl tiene gente de un sitio dice más agua vaya abajo a la gente de vallaguar y sucede el día una palabra y esa palabra yo la tengo ahí grabada como el primer día que nací como dice él dijo que tiene 1.500 millones de pesos y si él fracasa su socio sigue con su empresa y paga y también que el dinero va a llegar en jet privado aquí a santo domingo en jet privado que mañana lo voy a decir la fiscalía como el dinero va a llegar en jet privado que llegue ahora para que me paguen 301 el peso bien porque es lo que ha abusado no vendió un sueño a nosotros sabanero creímos en él y no engañado estafado y no hay miedo que tengan de quiera que vaya sea en el palacio en deseas y me voy a hablar por reclamar mi dinero porque no voy a descansar hasta que no consiga mi dinero de qué forma usted consiguió ese dinero para invertirlo en la empresa mantequilla mira esa casa mi papá murió y la dejó de herencia y yo le dije a mi mamá vamos a embotecar la casa que yo me voy por una isla para santoma y cuando emboteco la casa bueno llega esa oferta y como llegó la oferta metí la casa en los 300 mil pesos ahí metí el dinero y él me dijo que lo iba a redoblar mira mira los recibos de los pagarés que yo tengo tres meses que no pagaba merece un recibo de la casa este recibo del dinero yo pago nueve mil pesos mensuales este recibo de inversión verdad no no es de inversiones de lo que yo pago de los reto la casa y estoy sin trabajo tengo seis muchachos tengo un chiquito ahí compra comprando pampa y leche hoy cuánto tú le pagas a ese dinero que tú cogiste a rédito o de hipoteca de impoteca nueve mil pesos mira lo hay a ellos para de 26 mil pesos porque porque debiendo mil pero son nueve mil pesos que yo pago mensual y estoy sin trabajo entonces hay que buscar una solución a la cosa como llamaba mi nombre de mal es franklin pero él me conoce por papo es tú me dices él me conoce ya para concluir me da a entender que mantequilla prácticamente conoce a todo el mundo de todo el mundo y más es bueno de mi cara y él me de tantal que yo vivo con una tía de la mujer de él para que tú veas si somos cercanos hoy el recogió su familia desde aquí y se la llevó la fuente con de patrola porque dije por falta tiene miedo por la seguridad pero entonces son sus hechos que lo tienen a él así corriendo son sus hechos yo no puedo como te digo abogar por él porque a nosotros no tiene engañado hay mucho que tan de que tapando yo no voy a tapar nada yo voy a desahogarme porque a mí soy yo que tengo mi dolor y soy yo que estoy sufriendo un placer gracias un mensaje directo mantequilla bueno mantequilla si tú no me pagas mi cuarto mañana estoy temprano en la fiscalía mañana demandado y no soy yo solo eso tengo un coro como de 78 vamos a tratar de buscar la solución a esto mi amado continuamos esto con madre de análisis